como le comenté a drink porque drink no tenía su material pero tú sí tienes tu material ya no tiene nada ya no tiene los sabate lenguas no tienes nada de eso no no por qué ok para los que van a utilizar a ver los que tienen los tres palillos los que tienen los tres palillos los pueden ir pintando vayan los pintando de color verde sus tres palitos ahí traen la pintura verde vayan pintándolos no pueden ir pintando con el dedo así váyanlo pintando sus tres palillos ok no tiene pincel en el material no venía pincel píntalo con el dedo a ver para edric para renata que no tienen su bolsita de material y que lo van a hacer con con el pedazo de cartón ok recorten un cuadrado grande así como este más o menos recorten un cuadrado bien recorten un cuadrado del cereal como de este tamaño que ya recorten ahí tú puedes utilizar esa tú puedes utilizar tu rollo de papel de anahí pinta el rollo de papel color verde de anahí no puedes pintar con plumones o con la pintura de preferencia píntalo con la pintura y ya lo decoras es que tengo muy poquita pintura ok miren ya ya corté mi pedazo mi cartón para edric y para renata ya recorten un cuadrado ya recorté perdón los demás vayan pintando sus tres palitos miren Isabel ya tiene terminada su manualidad Isabel muestra tu manualidad miren Isabel ya tiene terminada la manualidad si Isabel ahorita mire que la mostraste a ver muestra nada más a la pantalla para que vean cómo le quedó a Isabel miren ella lo decoró ¿qué es lo que van a hacer ustedes? este tamaño mi palito me va a estar el último palito dices de ese tamaño ¿eh? mis puede ser de este tamaño ¿sí? mis puede ser de este tamaño ¿quién dijo? sí ah Nicole es un rollo de papel del baño ya también reciclo y tengo muchos en el baño pero hasta que no llenen una ventanita no los agarro ya tengo no es un rollo de papel normal solo si es un rollo de papel mis ya pintan los tres palitos ok ahora Nick Paloma los vas ya que hayan pintado sus tres palitos vas a formar un triángulo Paloma así mira triángulo Paloma así la Paloma y así vas a pegarlos así formar un triángulo con los tres palitos un triángulo cerrado un triángulo vas a formar miren Paloma imagínate que esos son los tres palitos mira y ya nomás los unes y así y los pega los tres palitos por la certificación y ya está listo encuadrado ok espérame vamos a esperar a Edric que corte su cuadrado también que lo tienes Edric ya lo tienes Edric ya 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 nada más me falta esta mitad y yo ya lo hice ok Renata te puedo hacer la asfínida ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿qué hagas? ¿carlos ya tienes tu material? ¿qué voy a hacer ahora? ok Renata ya que tienes tu cartón vas a recortar tres tiras recorta tres tiras gruesesitas sé que no están delgadas tres tiras más o menos así mira Renata mira cómo lo voy a hacer fíjate de aquí mismo mira voy a recortar tres tiras así mira más o menos cómo las recorté de gruesesitas ¿ya viste? también tú recortalas así tres tiras ¿así? y después de ponerla después de ponerla así ¿así? pero ese era ese era un rollo de papel de baño ¿de baño, Nicole? no era era ah ok tres tiras también Nicole recorta tres tiras ¿pero así? no más poquito más delgaditas Nicole así así esa tira Nicole recórtala en dos así a ver ¿qué es lo que tú tienes ahí? así mira ahí ándale así más o menos sí así de gruesa sí sería a la mitad de eso de la mitad Nicole estaba muy grueso ¿ya recortaste las tres tiras? que sean del mismo tamaño Renata las tres tiras ¿así? ándale así Nicole ya pinta todo el el rollo ¿ya? ajá cuando reciclo siempre tengo lo que le sobra mira a este le sobra poquito por eso lo utilizo para limpiarme cuando esto pasa Demian ¿tú sí tienes tu bolsita de material Demian? sí mis Carlitos tiene dos este palitos estos y y le hice con cartón los otros dos lo que puedo hacer lo del foamy ah lo que Carlos si tiene su bolsa de material sí en la bolsa de material venían tres palitos venía una tempera verde venía un pedazo de foamy amarillo y un pedazo de foamy café si viene el foamy café pero el amarillo no ¿mande? el foamy café sí ah ok lo que pasa que con los con los tres palillos van a formar un triángulo para hacer como el espinito van a formar un triángulo sí ¿cuántos pelos vamos a hacer por el árbol? ¿cuántos pelos y los va a pintar de verde ¿verdad? ok ya los está pintando ¿cuántos pelos hacernos ese árbol? tú tienes en tu bolsita de material dijo tu bolsa que sí lo tenías tienes tres palillos ¿sí tienes tu bolsa de material? sí ah ok Demian en tu bolsa de material venían tres palitos de eso se llama telenguas que te pone el doctor tres palillos venía un pedazo de foamy amarillo y un pedazo de foamy café y venía un limpia pipa así como una tirita así como peludita y venía una tempera verde eso venía los tres palillos Demian los vas a pintar de color verde y después ya que hayan pintado sus palillos de color verde los van a pegar formando así un triángulo los van a pegar formando un triángulo ay como no te entiendo como le hago a ver pero primero lo tenemos que pintar de verde ¿no? sí primero va a ir de color verde Edric ya cortaste tu cuadrado Edric no así o así cualquiera de los dos te sirve Edric cualquiera de los dos que quieras yo pinto todo mi rollo ok Edric vas a hacer tres tiras tres tiras mira así como esta así mira tres tiras del cartón mira así yo hice tres tiras ¿de izquierda o de derecha? como tú ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago? Renata ¿ahora qué vas a hacer? vas a pegar las tres tiras así Renata formando un triángulo forma tus tres tiras así formando un triángulo Renata tus tres pedazos de cartón o sea vas a unir las esquinitas así pegándola vas a formar un triángulo y después de hacer eso ok ya después de hacer eso tú que ya terminaste Paloma la estrella la vas a pegar en la esquina pega tu estrella vas a pegar tu estrella el pedazo de color café el foamy café forma el tronco Paloma el foamy café va acá abajo ¿de dónde vamos a poner la estrella? la estrella en la esquinita pégala donde va la estrella en la esquina arriba en la puntita ¿ves? ya ya pinta todo mi rollo ¿dónde va el limpia? pipas ah ok el limpia pipas lo van a doblar ustedes así formando para poder colgarlo Luis así tiene que ser Luis así tiene que ser así así Edric las otras dos tiras que cortes Edric que sean del mismo tamaño ok Gilberto si lo estás haciendo si tienes tu material si ah muy bien Gilberto apagate el micrófono así mande muy bien Valentina Vendaño así vas a pintar los tres Luis Julio ¿ya los pintaste Julio? Luis ¿si los pintaste ya? si mi si lo está haciendo ah ok ya lo terminé ya llevo el segundo ya llevo el segundo el resto Edric si del mismo tamaño si muy bien ahora el tercer la tercer tira también que sea del mismo tamaño Edric ¿y eso sea así? ajá vas a tener tres y así como es que este este perfecto aquí ¿a qué tú me lo pegaste? ah no es que este hace mucho y el que está aquí es de ah ok así lo vas así te va a quedar como lo hiciste desde hace mucho así te va a quedar Ivana sí pero este es una estrella por ahí viene una estrella a la que le vas a pegar así muy bien ahora ¿qué hago? ya formaste el pie entonces ¿qué hago ahora ahora? ¿para qué se limpia pipas? ¿el limpia pipas? lo van a pegar así y lo van a pegar atrás para colgar el árbol para poderlo colgar o colgar en su arbolito así les va a quedar ahí ¿qué voy a hacer ahora? ok ahora eso me ha ayudado a Edric Edric o sea no más que como una figura geométrica o algo así como le hizo Alberto Edric vas a formar un triángulo Edric forma un triángulo Edric mira así Edric forma un triángulo y pégalo pega 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 todo formando un triángulo así Edric te va a quedar un triángulo ¿qué hago? así ya pegaste el triángulo ándale muy bien ay pégalo bien se te despegó pero así Carlos vas muy bien Renata ya fue más el triángulo Renata ahora vas a decorarlo decora tu pinito y vas a de tu otro pedazo de cartón vas a formar una estrella para que lo pegues mis ya terminé pegar ya terminé mis mira son como piecitos ah lo estás decorando sí muy bien los de los de termine de pintar ok Danaí como no tienes la de estoy usando la de mi hermano ok Renata vas a con otro pedacito una hoja haz una estrella para que se la puedas pegar ok tengo tengo muchas y también el tronco para que le puedas hacer yo ahora ¿y ahora qué mis quién me dijo Carlos Carlos entonces el pedazo de color café el foamy de color café lo vas a poner así abajo mira acá va a ir acá abajo no no ya no te entendí yo no me acuerdo salud creo que voy a tener que ocupar más de tres para eso ¿por qué Edric? porque si lo pongo así voy a tener que ocupar más de tres no no Edric fíjate cómo lo vas a pegar mira voltea conmigo voltea conmigo Edric mira acá conmigo voltea vas a pegar dos así mira así formando el triángulo y el otro tercero va aquí mira Edric fíjate acá mira así van a ir los tres uno aquí formando el triángulo Edric y así es que se me olvida Edric tú sabes cómo es un triángulo un triángulo tiene tres lados acuérdate un triángulo tiene tres lados y tú tienes tres pedazos de cartón entonces así vas a poder formar un triángulo ok la pinta de amarillo para que se mirara maestra disculpe mande ¿dónde va a ir el fomi café el pedacito? el fomi café va abajo como formando el tronco del pino es este entonces ya lo terminé a ver Ami a ver Ami ah muy bien Ami miren Ami ya lo terminó mis mande me falta un limpia pipa no me va el limpia pipa paloma va acá paloma fíjate cómo lo mostró Ami Ami mírale cómo pégalo más a la pantalla Ami para que vea cómo lo pegó mira así fíjate paloma fíjate cómo lo tiene Ami paloma pero no sale la cámara de Ami ¿ah no te parece? ay miren me lo pones es que cómo lo pongo o sea vas a agarrar tu limpia pipas así mira doblándolo así mira esquina esquina con esquina y te va a quedar así mira y esto lo vas a pegar en donde atrás de tu estrella lo vas a pegar atrasito en la en donde están los palitos así no importa si lo decoramos el arbolito con otras cosas si tú lo puedes decorar con otras cosas que tú tengas ah es que lo decoré con botoncitos acá si lo puedes si tienen ustedes hay más cosas lo pueden decorar diferente mande Edric lo estoy intentando pero creo que la como no me voy a dejar mis oye ahí está es que lo lo pegamos así y será el tronco ajá el tronco es como el tronco mis necesita volver a ver Valentina ven daño los popotitos los voy a cortar en pedacitos y los voy a pintar algunos de colores para que esto vas a hacer otro arbolito tú ya lo pegaste ahora que hago ya le puse ay que bonito miren también Gilberto ya lo terminó miren le quedó muy bonito ya lo tiene Isabel ah mi Gilberto Paloma mis que hago ahora ok ya le pusiste la estrella ahora decóralo píntalo del color que tú quieras mis ya casi solo me falta la estrella ah muy bien Camila Valentina ven daño como te quedó tu pinito es más fácil hacer eso que eso ay que bonito miren también Valentina ven daño ya lo terminó está muy bonito Valentina así me quedó lo puedo decorar si decóralo que bonito manden y terminó apenas se está secando si se va a tardar en secarse porque si pusieron pinturas con la goma la goma también van a secarse para que no se no se les despegue mande mande a mí sabes que lo voy a poner a mi pinito ah mira Demian también ya lo terminó Demian es brillo diamantina ah sí diamantina la goma no me deja hacerlo porque cuando pego la goma se sube mira oye ah mira Kevin ya lo terminó Edric una cosa pégalo del lado mira mira para cuando pegues tus pedazos de cartón no lo pegues del lado este mira de donde viene el dibujo no pégalo del cartón de adentro pégalo de ahí porque si lo pegas donde estaba el dibujo como es brillosito es suavecito se va a despegar entonces pégalo de adentro ok yo no lo estoy intentando hacer de adentro y que si se me suelta por todas maneras vas a tener que esperar a que se seque porque como la goma todavía está todavía está húmeda entonces no va se te va a despegar no lo muevas ¿cuánto tiempo te voy a dibujar regalitos? ¿sí le puedes dibujar? ¿y como cuánto tiempo tengo que esperar? pero pégalo pero como te digo pégalo por dentro de la cama no desde el dibujo desde el dibujo de ahí no lo pegues ok ya está quedando ya a mí también ya está quedando ¿mí? mande Valentina voy a hacer con el popote y voy a hacer que sean como esferas ah sí es cierto mira sí es cierto ahora las voy a pintar con diferentes tres colores y así y luego oye tus popotes ¿qué hago? ¿qué voy a hacer con este triángulo? ¿qué hago? ah ok Edric yo lo intenté mira intenté pegar así y mira y nomás no se me o sea lo pongo Edric voltea conmigo vas a formar un triángulo así Edric mira voltea así vas a unir esquina con esquina así fíjate cómo lo voy a unir así mira así ok pero no así Edric así no así no mira así aquí mira aquí mira cómo se formará el techo de una casa estás formando el techo de una casa Edric mira así así ya viste cómo el techo de una casa así ahí ya tienes dos palillos el tercer palito el tercer cartón va acá abajo Edric mira así ok así mira ¿ya viste? sí es el techo de la casa así mira ¿y qué vamos a hacer con esa casa? ok ya que lo pegaste así Edric mira te quedó así voltea conmigo no voy así me quedó ay qué bonito le hiciste regalos ¿verdad? una malla de colores y luego le hice regalitos y le pinté esferas y le pegué la estrella ahora mi sobra me lleva otra dificultad cuando lo tengo así ahora cómo lo voy a poner mira hiciste como un gorro mira como el gorro mira ya lo hice ya lo pegué ahora sí perfecto ahí está ¿ves Edric lo que no podía? ahora Edric ya déjalo que se seque ahí ya déjalo que se seque ahora con el otro pedazo de cartón con un lápiz marca un Edric y la recorte ¿qué? ¿qué? por favor me doy al baño si quieres que remorque mi si quieres que remorque espérame espérame Edric espérame espérame el otro pedazo de cartón que te quedó con tu lápiz dibuja una estrella dibujé y la vas a recortar dibuja una estrella y la vas a recortar ¿dónde van limpia pipas? mi si es con la brillantina ay ¿qué onda te quedó con brillantina? mi si dónde van limpia pipas ah el limpia pipa está para que lo puedas colgar va atrás de la estrella donde donde está la unión de los dos palillos mi si tiene que como el colgante así va para colgarlo poniéndole los adornos no lo ponía así madre Violeta ¿qué le podemos poner los adornos? si tú lo puedes decorar como tú gustes espérame corta la mitad así ahora alguien le distraí como lo dijo entonces si así déjala Edric y ya después la vas a pegar acá en la esquina mira aquí así la vas a pegar en la esquina de arriba en la punta del techo la voy a recortar un poquito porque no estoy tan grande ajá sí recórtala tú más o menos como veas que le vaya a quedar de ahí enséñense a la mis ay mira Gilberto te quedó bien bonito mis que ya terminaron ¿qué hacen? está bien padre oigan chicos ya se va a tomar la clase para el día de mañana oigan para el día de mañana van a entrar con el link de Miss Judy pongan atención para esto para el día de mañana van a entrar con el con el link de la clase de inglés no con el mío porque como estuvimos batallando con el mío para no estar batallando así que mañana vamos a estar primero con Miss Judy vamos a estar las dos mañana vamos a estar las dos va a estar Miss Judy y voy a estar yo pero para que no para verdad que en la mañana cuando entramos estuvimos batallando entonces para que mañana no nos haga lo mismo van a entrar con el link de Miss Judy otra vez con Miss Judy otra vez sí yo terminé ¿a qué hora van a entrar? 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 ¿a las ocho? a las nueve a las nueve muy bien ya venía ya venía te quedó muy bonito ¿a qué hora van a entrar? ¿mañana? Miss Judy ¿a qué hora vamos a entrar? ¿mañana? ¿mañana? a las nueve no la primera no iba a ser primero a las ocho tiene que sacar una clase y la una y la una cincuenta y dos no la una cincuenta y tres espérate es que como les digo como está como que algo pasó con Zoom se actualizó entonces como que estamos batallando por eso se dan cuenta no se ha cortado no 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 ya que ahora se va a acabar entonces chicos entonces mañana a las nueve con el link de Miss Judy de la clase de inglés con el de español no porque vamos a batallar de mi ya chicos nos vemos mañana mañana oigan mañana vamos a ver la película mañana vamos a wow vamos a ver la película vamos a desayunar o sea que se pueden quedar en pijama se quedan en pijama mañana van a estar en pijama mañana ok chicos tienen su desayuno y sus palomitas listos para mañana eh bye 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 chicos mañana adiós bye adiós adiós adiós